Si observamos esta zona, ¿qué células podemos observar ahí? Básicamente no podemos observar células ahí. ¿Qué tejido estamos observando? Tampoco podemos saber con esta imagen qué tejido estamos observando. Ya ustedes saben que es vaso, porque yo les dije que era vaso y ya lo habíamos visto. Pero en esta zona de necrosis no se puede observar nada. No hay ni una sola estructura. Es una zona, si le quieren llamar amorfa. Esta zona es donde se pierde la arquitectura. Esta es una zona de pérdida de la arquitectura. Para que vean la diferencia con necrosis coagulativa. Esta es una zona de necrosis donde se pierde la arquitectura. Eso es el detalle. Se los mencionan en clase, pero creo que les dije que no lo pelaran mucho. Si se ponen a pensar, en todas las necrosis se pierde el detalle. O sea, en todas se pierde el detalle celular. En la necrosis coagulativa se pierde el detalle celular, porque no se le ve el núcleo. No se le ve el núcleo alterado, el citoplasma está alterado. Siempre se pierde el detalle. Y bueno, en la necrosis licoefactiva y en la cancerosa, pues peor, ¿no? Porque ni siquiera células hay. Entonces, pues eso del detalle, olvídenlo en realidad. Porque siempre se pierde. Exactamente. Pero sabían que eran hepatocitos. Pero se pierde el detalle. Entonces, en todas las necrosis se pierde el detalle. Entonces, el detalle no nos sirve para identificar la necrosis. Por eso les digo, olviden eso del detalle. Lo que sí, aprendanse, es lo de la arquitectura. Porque ahí si se pierde o no se pierde, nos ayudará a identificar el tipo de necrosis. ¿Ok? Entonces, bueno, sale. Quiero que vean esa zona. Y les tomen una foto mental. O si quieren, sáquenle una captura de pantalla, como ustedes quieran. Quiero que le tomen una foto mental. ¿Ok? Sale. Zona de necrosis. Ajá. Es relativamente homogénea. No esperen homogénea como el edema. ¿Ok? Relativamente homogénea. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Si quieren, cierren sus ojos para que se conserve la imagen que estaban guardando. Y ahora vean esto. Esa es también otra zona de necrosis, donde no se ve nada, no se ven células. Pero eso no es homogéneo. Eso está granular, agrietado, heterogéneo. Tiene puntilleos, ¿no? Tiene este material vasófilo. Pero eso no es nada homogéneo. ¿Ok? ¿Pudieron mentalmente ver la diferencia entre las dos? Les voy a poner otra. Otra zona de necrosis. Granular, heterogénea, igual agrietada. Rota con un chorro de un material vasófilo. Que forma grumos. ¿Ok? Ahora regresamos a la que estamos viendo al principio. Rota con un chorro de necrosis. De aquí, que se ve relativamente homogénea. Les digo, no lo esperen ver. También está algo agrietada, sí. Pero no está granular. Tiene zonas vasófilas, claro. Tiene zonas y acúmulos vasófilos. Sí, claro. Pero poco. Esto ya es el límite de la necrosis. ¿Ok? Sí. ¿Qué podría ser eso vasófilo? Bueno, pues podría ser calcio. En realidad, en las otras necrosis que vimos, es calcio. Aquí podría ser calcio. Entonces, ok. Regresemos a esto. ¿Ok? Muy bien. Ya vieron la diferencia entre heterogéneo y homogéneo. ¿Ok? ¿Sale? Homogéneo, necrosis liquefactiva. Heterogéneo, necrosis caseosa. ¿Ok? ¿Sale? Así es como se diagnostica la necrosis. Les voy a enseñar unas zonas. Porque sufren cuando encuentran algo así. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, acuérdense que los procesos son paulatinos. Y no de un momento a otro se hace la necrosis caseosa. O de un momento a otro se hace la necrosis liquefactiva. Algunas veces es, este proceso es paulatino. Esta es otra zona. Esta es otra zona de necrosis que encontramos. Y nos acercamos. Y ok. No está tan homogénea como la anterior. Tiene incluso yo creo que más bacterias. Y probablemente está más calcificada. Pero eso. Es más homogéneo. A esto. ¿Ok? Eso no tiene nada de homogéneo. Entonces. Las primeras que vimos que son homogéneas. Son necrosis liquefactiva. ¿Ok? Y esta que estamos viendo aquí. Es necrosis caseosa. ¿Ok? Muy difícil. También les mencionaron que la necrosis caseosa y la liquefactiva. Se acompañaban con células inflamatorias. ¿Ok? ¿Sale? Ahora fíjense. Generalmente la necrosis caseosa. Se acompaña de esto. ¿Ok? Es un material vasófilo. Muy vasófilo. Formando grumos. Que si lo vemos tantito el micrométrico. Como que trata de brillar. Como si estuviera en otra fase. ¿Ok? Bueno. Eso probablemente. Es necrosis. Digo. Es calcio. Dice. ¿Las dos necrosis están en la misma laminilla? No. Cambié de laminilla. Vamos a hacer esto muy rápido. Esto es la laminilla de necrosis caseosa. Vean. Esto es un. En un linfonodo. Vean. Estos son los. Senos linfáticos. Todo eso es linfonodo. Esta es la zona de necrosis. Caseosa. Y. La anterior que estábamos viendo. Ese es el vaso. Y esta es la zona de necrosis. Licoefactiva. ¿Ok? En este mismo corte. Les enseñé otra zona más pequeña. Que también tenía estas características. Ya no la encuentro. Aquí está. Esa es una. Otra zona. Pero también es licoefactiva. Vean. Relativamente homogénea. No esperen así. Completo. Homogéneo. Plasma. O como. Edema. En pulmón. No. Esto es relativamente homogéneo. ¿Ok? Es una linfadenitis caseosa. No. Esa es una enfermedad. Ajá. Eh. La anterior que estamos viendo. Que era el linfonodo. Ajá. El diagnóstico morfopatológico. Sería una. Linfadenitis granulomatosa. Ajá. Con necrosis caseosa. Ok. Y. Es la linfadenitis caseosa. Es una enfermedad. Dada. Por. Micobacterium. Pseudotuberculosis. Antes. Micobacterium nobis. Que le da a las ovejas y a las cabras. ¿No? Pero bueno. Esa es una. Enfermedad. La linfadenitis caseosa. No es un diagnóstico morfopatológico. Se pueden presentar diferentes necrosis en un individuo. Claro. Y en diferentes tiempos. Ajá. Por ejemplo. Fíjate. Pienso esto. Tienes un barro. Que recién. Te salió. Y. Cuando te lo exprimes. Sale así como una. Como cosa blanca. Grasita. Bueno. Lo que dice la gente que en realidad. Es este. Un. Es. Eso es. La necrosis liquefactiva. Pero por ahí. Por eso lo tienes en la cara. ¿No? Y tal vez en el brazo. O en una pierna. Tienes un barro. Que ya tiene. Un mes. Que cuacito. Los primeros. Sale como una piedrita. Y puedes tener necrosis. Caseosa. Y aparte. Tomaste. Mucho alcohol. Y echaste a perder tu. Hígado. Y tiene necrosis coagulativa. Entonces. Puedes tener necrosis coagulativa. Necrosis coagulativa. Caseosa. Y necrosis coagulativa. ¿No? En la misma parte. El pus. O la pus. Ajá. Es. Eh. En buena parte. En lo que. Hay adentro de los abscesos. Licofactivos. Ajá. O sea. Eso que estamos viendo. Ajá. Que es un absceso. Ajá. Es. Si lo cortamos. Va a salir. Todo este contenido. Toda esta necrosis coagulativa. Pues es este contenido purulento. Ok. Ahora fíjense. Porque es un absceso. Vean que después de la necrosis. Ahí hay una cápsula de tejido conectivo. Ok. Ahora. Dice. La necrosis está delimitada por cambios vasculares. No. No. O sea. Puede estar delimitada. Pero no es una característica. Y no tiene nada que ver con. Con nada. O sea. La necrosis. Cuando está delimitada por cambios vasculares. Es la coagulativa en el infarto. Nada más. La liqueofactiva y la calciosa. Podrían tener cambios vasculares. Pero no están relacionados con nada de la necrosis. Ok. Entonces. Bueno. Otra cosa que les mencionan. Es que. Alrededor de la zona de necrosis. Ajá. En el caso de la liqueofactiva. ¿Cómo se llaman las células que producen la pus? O el pus. Los habíamos mencionado. No. No. Esas son las bacterias. Peógenas son las bacterias. Pero. ¿Cuáles son las células que producen el pus? Porque degradan el tejido. No. En general. No. Los. Los macrófagos no escupen. Sus enzimas. ¿Cuáles eran los? Las células que escupían sus enzimas. Y ahí están. Vean. Acuérdense. Les dije. Son las células que más cambian. Y son las que algunas veces cuestan trabajo. Identificar. Pero vean. Hay muchas que tienen. Ahí hay una que tiene como. Una herradura. Hay otras que tienen así como ojitos y boquita. Nada más ojitos. Como si tuviera varios núcleos. Realmente lo que sucede es que el núcleo está segmentado. No está en cariorexis. Porque los núcleos se ven. Bueno. Las segmentaciones se ven bien redonditas. No les dije que parecía que tenían ojitos. Entonces son neutrófilos. En muchas ocasiones. La necrosis. Licoefactiva. Se acompaña con neutrófilos. Ok. En muchas ocasiones. Pero no es una regla. Puede haber necrosis. Licoefactiva. Sin neutrófilo. Por otro lado. También les mencionan en clase. Que la necrosis caseosa. Si. Les llaman piocitos. A los neutrófilos. O polimorfos nucleares neutrófilos. O piocitos. Ok. Porque generan la pus. Exactamente. Pero ese es un término así medio. No muy técnico que digamos. Si. Era un piocito. Y vean. Ahí está la zona de necrosis caseosa. Sale. Bien. Granular. Heterogénea. Agrietada. Si se ponen a pensar. Y acuérdense que. Si regresamos. Al. A la estructura. Láctea. La necrosis. Licoefactiva. Es crema. Y la necrosis caseosa. Es. Requesón. No. O queso ricota. Ok. Esto se ve así como más duro. Y. Una de las cosas que les mencionan en clase. Es que. La necrosis caseosa. En muchas ocasiones. Tiene estas células. Están bien bonitas. Y bien grandotas. Tienen núcleos de macrófagos. Bueno. Tienen una serie de núcleos. En la periferia. O. O. En una escotadura. Y. Son como núcleos de macrófagos. Son células gigantes. Exactamente. Si. Son células gigantes. Estas son. Células del álbum. Lanham. Si esta. La de abajo a la derecha. Parece un poquito de cuerpo extraño. Pero bueno. No importa. Ya lo veremos. Cuando veamos inflamación. Son células gigantes. En muchas ocasiones. La necrosis. Caseosa se acompaña. De estas células gigantes. No es una regla. Tampoco como lo de los neutrófilos. Pero. Les puede. Ayudar. Tip. Para cuestiones de examen y de clase. Encuentran una zona. Donde se pierde la arquitectura. Donde se pierde la arquitectura. Si se conserva la arquitectura. Ya la hicieron. Porque. Bueno. Es. Coagulativa. Pero si se pierde la arquitectura. Como en esta zona. Que estamos viendo de lejos. Si se pierde la arquitectura. Pues. Tienen que decidir. Y la decisión. Está entre. Licoanfectiva y caseosa. Ven la zona de necrosis. Y ven algo como esto. Y es. Heterogéneo granular. Es escaseoso. Si está relativamente homógeno. Homogéneo. Es licuófactivo. Y yo sé. Que en la presión del examen. Y todo eso. Pues no saben qué pensar. O qué decir. Ok. Entonces. Bueno. Solo como tip. Para examen. Si no pueden decidir. Por la presión. Si esto es. Heterogéneo. O homogéneo. Pasen a ver. Las células inflamatorias. Que rodean la lesión. Si son células gigantes. Probablemente. Sea. Necrosis. Caseosa. Si son neutrófilos. Probablemente sea. Licoanfectiva. Pero recuerden. No es una regla. Y lo importante. Es el aspecto de la necrosis. No. El infiltro inflamatorio. ¿Por qué? Porque. Bueno. Se los pongo en la parte de la mano. Ahorita tendría que buscar las imágenes. Y no sé dónde están. Pero algunas veces. Hay. Una mezcla de las dos cosas. Esta necrosis. Caseosa. O esta. Necrosis. Caseosa. Generalmente. Genera. Un tipo de inflamación. Que se llama. Inflamación granulomatosa. Que es. Este. Característica. De estas. Necrosis. Caseosa. Como la de la tuberculosis. Y todo eso. Incluso. Les dijeron. Que las etiologías. Para la necrosis. Caseosa. Son. Micobacterium tuberculosis. Con el bacterio. Nobis. Oseudotuberculosis. Neocardia. Y demás cosas. Ok. Pero esta necrosis. Digo. Esta inflamación granulomatosa. Que también tienen las mismas etiologías. Algunas veces. Se presenta. Mezclada. Con. Neutrófilos. Y se llama. Pio granuloma. Estos. Pio granulomas. Tienen células gigantes. Y neutrófilos. Entonces. Por eso. En estos casos. Es donde se les dificulta. Entonces. Por eso. Es más importante. Como. El aspecto. De la necrosis. Ok. Como sería la descripción. La descripción. Sería básicamente. Bueno. Encontramos. Ajá. En el corte. Una zona. Bien delimitada. Por tejido conectivo. Esta zona. Delimitada. Por tejido conectivo. Es una zona. En donde se pierde. La arquitectura. Del tejido. Esta misma zona. Es. Rosácea. O eosinófila. De aspecto. Heterogéneo. Granular. Con. Deposiciones. De un material. Vasófilo. Que forma. Grumos. La zona. Es heterogénea. Y agrietada. Esa es como es la descripción. De la necrosis. Caseosa. Ajá. De la necrosis. Licoefactiva. Es algo parecido. Ajá. Es una zona. Bien delimitada. Por tejido conectivo. Si en este caso. Está delimitada. Por tejido conectivo. Si no está delimitada. Por tejido conectivo. Pues no. No. No se dice. Que está delimitada. Por tejido conectivo. En este caso. Esta zona. Si están delimitadas. Por tejido conectivo. Lo habíamos dicho. Entonces. Bueno. Es una zona. Delimitada. Por tejido conectivo. Donde se pierde. La arquitectura del tejido. La zona. Se encuentra. En. Seosinófila. Con ligero. Zonas. O partes. Vasófilas. Un. Puntilleo. Granular. Fino. Vasófilo. Que corresponde. A un material. Y tiene un aspecto. Homogéneo. Esa sería la descripción. Para necrosis. Licoefactiva. Si quieren agregar. Que alrededor. O delimitando. Esta zona. Encontramos. Gran cantidad. De polimórforos nucleares. Neutrófilo. Y en el caso. De la canciosa. Pues decimos. Bueno. Encontramos una gran cantidad. De un infiltrado. De inflamatorio. Compuesto. Principalmente. Por células gigantes. Linfocitos. Y macrófagos. Ok. Entonces. Bueno. Quedó claro. Cómo sería. Hasta cierto punto. La descripción. Ahora. Recuerden una cosa. Y se lo dije. Y se lo repito. En varias ocasiones. No traten de describir. Como yo. Porque yo describo. Solo. Como yo. Ustedes van a. Describir de otra forma. Porque ustedes hablan. De una forma diferente. Que yo. Cada quien. Va a tener una descripción. Diferente. Y no está mal. Generalmente. Si tiene. Todas las. Los atributos. De la lesión. Aunque no se diga. Con las mismas palabras. La. Descripción. Es correcta. Ok. Entonces. Bueno. Igual. Fíjense. Que no utilicé. Puntilleo. O. Hay algunas palabras. Que no sé. Que no son muy buenas. Para decir. No. En este caso. Las necrosis. Licofactivas. Y católicas. No se utiliza mucho. Los términos anatómicos. Porque como se pierde. La arquitectura. Del tejido. Pues no hay nada. Anatómico. Que decir. O histológico. Pero bueno. Ok. Quedó claro. Quedó claro. Las diferencias. Entre las tres necrosis. Dudas. ¿Qué tipo de calcificación estuvieron. Estamos viendo. Exactamente. Estamos viendo calcificación distrófica. O posible calcificación distrófica. Tip para examen. Si tienen una necrosis. Si tienen una necrosis. Licofactiva. O caseosa. Automáticamente. Pongan. Posible calcificación distrófica. Todas las necrosis. Se calcifican. Incluso la coagulativa. Pero. La liquefactiva. Se calcifica. Un poco más. Que la coagulativa. Y la que más se calcifica. Es caseosa. ¿No? Entonces. Si encuentran necrosis. Casiosa. Automáticamente. Pongan calcificación distrófica. Posible calcificación distrófica. Porque seguramente tiene. Incluso el aspecto macroscópico. Agrietado. Y de. Este aspecto de. Requezón. Es. Por la cantidad de. Sales de calcio. Que se acumulan en la zona. ¿Ok? Ok. Bueno. Todavía. Si quieren. Podemos quedar. Estos últimos 15 minutos. Otra. La venida. Que quieran ver. Muy bien. Generalmente. Podemos. Y vemos. El edema. En pulmón. Porque. Es el lugar. Donde. Se aprecia. Más fácilmente. ¿No? Porque. Como. Es. En el lugar. Donde se ve. O. Sinófilo. Por. Por culpa. De la surfactante. Pues es más fácil. Verlo para ustedes. ¿No? Pero bueno. Cuando veamos. Inflamación. Aguda. Y les ponga. La lamilla de intestino. Vamos a ver. Cómo se ve. El edema. En todos los demás órganos. Solo. En pulmón. Se ve rosita. ¿Ok? Entonces. Tengan cuidado. Y también. Si se ponen a pensar. Pues. Donde. Se los van a preguntar. En. En clase. En pulmón. Nada más. ¿Ok? Entonces. Bueno. Vamos a empezar. A revisar. Esta. La lamilla. Sale. Bueno. Vamos a ver. Ahí. Hay diferentes. Zonas. Es un pulmón. Déjenme ver. Revisar. Eso es un vacío. Vaso sanguíneo. Ah. Eso está padre. Es morado. ¿Qué es? Muy bien. Espectos. Histólogos. Es cartílago. ¿Vale? Está roto el corte. Pero probablemente. Eso era parte de un. Bronquio. Bronquiolo. Exactamente. De un bronquio. ¿No? Los bronquios. No tienen cartílagos. Es. Una de sus diferencias. ¿No? Entonces. Bueno. Ahí vemos. Un vaso sanguíneo. Grandote. ¿No? De bastante calibre. Lleno de nitrocitos. Ajá. Vean esas estructuras. Ajá. ¿Qué son? Que parecen así como florecitas. Exactamente. Son bronquiolos. Ajá. ¿Qué tienen adentro estos bronquiolos? Exactamente, Diana. Eritrocitos. Anormal. O normal. Si esta hemorragia llega a salir. Vean. Aquí hay otro. Vean. Ahí hay otro. Bronquiolo. Lleno de eritrocitos. Incluso. Cuenta trabajo verlo. O seguirla. Toda la forma del bronquio. Por tantos eritrocitos que tiene. Saler. Si esta sangre empezará a salir. Del animal. ¿Cómo se llamaría el trastorno? Si esta sangre procede de vías respiratorias bajas. Están como locos. Seguramente buscando estos apuntes. Tramposos. Muy bien, Daniel. Sí. Hemoptisis. Ok. Y si fuera de vías respiratorias altas. Epistasis. La hemoptisis. También les llaman. Tos. Con sangre. Ok. Bueno. Vamos a revisar. Con cuatro. Todo el corte. Y vamos a identificar. Que prácticamente hay tres zonas. O tres tipos de zonas. Este es un primer tipo de zona. Vean. ¿Están algo rotos los alveolos? Ajá. Yo creo que principalmente. Esto de corte. Efecto del procesamiento. O sea. Este artefacto. Algunas veces. Cuando se rompen mucho. Estos alveolos. De forma. Patológica. En un animal. Eso es lo que le llaman. Enfisema pulmonar. Ok. Pero aquí no. Aquí no hay enfisema pulmonar. Aquí los alveolos. Están rotos por el corte histológico. ¿Sale? Ok. Bueno. Esta primera zona. Donde. Básicamente. La luz de los alveolos. Está limpia. Ok. Pero. A pesar de que la luz de los alveolos. Está limpia. Esta zona. Tiene alguna. Tiene una alteración. Vamos a. Acercarnos. Ya con 40. Y vamos a ver. Ahora. Tengan cuidado. Con. Ser así. Puristas. Y decir. Es que ahí. En ese alveolo. Hay tres. Eritrocitos. Pues sí. Porque el corte histológico. Cuando la corchilla. Va cortando. Va arrastrando. Eritrocitos. Acuérdense. Los eritrocitos. No están pegados. A nada. ¿No? Pero bueno. En general. Podríamos decir. La luz de estos alveolos. Está. Relativamente limpia. Ajá. Pero la pared. Alveolar. Se encuentra engrosada. Ok. Esta pared alveolar engrosada. Se encuentra engrosada. Principalmente. Ajá. Porque. El capilar de la pared. Alveolar. Está dilatado. Acuérdense. Los capilares. Nada más caben un eritrocito. Y aquí vemos. Así. Un acúmulo. Grande de eritrocitos. ¿No? Están como la. La fila para. Subirse a los camiones. De la fe. Bueno. No. A ustedes ya no les tocó eso. Pero antes era una. Un caos. Eh. Hay varias. Varias. Filas. O. O. Varios eritrocitos. Ahí amontonados. En la pared. ¿No? Entonces. El capilar. Está. Dilatado. Ok. Si lo vemos. A. Menos aumento. Vamos a encontrar. Que hay algunos. De los dos sanguíneos. Que estamos viendo. Vean. Ahí hay uno. ¿No? Practicante. En el centro. De la laminilla. Ese vaso sanguíneo. Es pequeño. Ajá. Pero está dilatado. Y aparte. Lleno de eritrocitos. Pero bueno. Aunque no estuviera lleno de eritrocitos. Está dilatado. Ok. Y ya lo habíamos visto. En. En otras. Partes. ¿No? Que los vaso sanguíneos. De gran calibre. También están bastante dilatados. ¿No? Vean. Esta zona. Que se ve. Muy roja. Porque está llena de. Bueno. Toda la pared. Al violar. Está engrosada. Porque está lleno de eritrocitos. Ok. Sale. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Si es congestión. Ok. Ahora. Vamos a buscar otra zona. Ya tenemos el primer diagnóstico. Congestión. Ahorita. Cuando vayamos a 4X. Les damos las distribuciones y los grados. ¿Vale? Vamos a buscar otra zona. Como esta. Ok. Esta zona parecería. Que no hay. Alveolos. ¿No? Se pernieron los alveolos. En realidad no. En realidad lo que está sucediendo. Es que. Los alveolos están ahí. Pero como el. La luz está invadida. Por eritrocitos. Nos cuesta trabajo. Vienen ahí. Se puede ver un poquito. La pared del alveolos. Si siguen los puntitos vasófilos. O las células vasófilas. Ahí se ve un poquito. Como está hecha la pared. ¿No? Ok. Pero bueno. Toda la luz. Del alveolo. Está invadida por. O cubierta de eritrocitos. Ok. Lo que hace este efecto. Que pareciera que no están los alveolos. Aparte en estas zonas. Son las zonas donde habíamos visto. Que en la luz de los bronquios y de los bronquiolos. Vean. Hay eritrocitos. ¿No? Entonces. ¿Cómo se llama esta lesión? Exactamente. Hemorragia. Ok. Muy bien. Y ya para terminar. Esta laminilla. Vamos a encontrar. La última zona. Que es como esta. Aquí la ven. Ok. Si nos acercamos a esta zona. Y ya nos acercamos con 40. Para ver la luz de los alveolos. En la luz alveolar. Encontramos. Un material. Eosinófilo claro. De aspecto homogéneo. Incluso algunas veces se ven así como gotitas. Y burbujitas. Estoy tratando de. Aquí. Este se ve mejor. Vean como se ven ahí. Como burbujitas. Todo eso. Pero es un material. Eosinófilo claro. De aspecto homogéneo. Ok. Que se encuentra ocupando la luz. De los alveolos. Ok. Y bueno. Eso es edema. Ok. Se forman estas burbujitas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho lo de la licuadora, el huevo y la espuma? Pues bueno. También sucede a nivel. Microscópico y alveolar. Entonces. Toda esta zona. De. Material eosinófilo claro. De aspecto homogéneo. Esto es edema pulmonar. Ok. ¿Sale? ¿Sale? Aparte. Esta zona si lo ven. Si tiene edema. Pero ¿qué otra cosa tiene? Muy evidente. Aparte del edema. ¿Qué tiene? Calcio. ¿Dónde se ve el calcio? No. Calcio no tiene. Todos esos núcleos y todo lo vasófilo. Pues son núcleos de células. Ahí hay. Las células propias del. Del pulmón. ¿No? El. Los. Neumocitos 1. Los neumocitos 2. Los neumocitos 3. Y todo eso. Entonces. Bueno. Si. Hay congestión. Claro. Ahí está. Entremezclada la congestión. Y también el edema. Entonces. Ya. Tenemos tres diagnósticos. Aquí. ¿No? Habíamos dicho. Que hay congestión. Hemorragia. Edema. ¿Vale? Para determinar. La distribución. Y el grado. Pues bueno. Vámonos a. 4X. Y vamos a ver. De que hay. Más. Si se fijan. Y nos podemos. A. Revisar. Así rápidamente. Todo el corte. No hay una sola zona. Que no tenga congestión. Ok. Entonces. ¿Cuál es el diagnóstico de la congestión? ¿Cuál es el diagnóstico completo de la congestión? Fíjense. A pesar de que esta zona tiene muy poquito. El trocito. Si no se ve muy roja. Aún así. Tiene congestión. ¿Vale? Entonces. ¿Cuál es? ¿Cómo es el diagnóstico de la congestión? ¿Cómo es el diagnóstico de la congestión? Ay. Miren. Ahí sí ven bonitos los bronquios y los bronquios. Déjenme ver una cosa que acabo de. Descubrir. A ver si lo tiene. perfecto Olga y perfecto Diana congestión difusa severa ok muy bien si se ponen a pensar en general todas las congestiones son difusas no severas pero todas las en general todas las congestiones son difusas histopatológicamente hablando histopatológicamente hablando todas las congestiones son difusas porque pues bueno si tenemos el dedo todo congestionado y no los cortamos y hacemos una laminilla de él pues prácticamente todo lo que quepa de nuestro dedo en la laminilla va a estar congestionado por eso es que generalmente histopatológicamente las congestiones se ven difusas y severas digo se ven difusas no severas pero si difusas muy bien bueno ahora vamos a ver que esta zona toda esta zona de aquí tiene edema toda esta zona de aquí tiene edema pero no en todas partes aquí hay una zona aquí casi no hay aquí tampoco hay aquí hay otra zona que si hay aquí hay otra zona donde hay aquí hay un poquito casi nada entonces bueno hay como diferentes zonas del edema cuál es la el diagnóstico para el edema multisonal multisonal si no se utiliza mucho ese término de multisonal no está mal dicho pero me gusta más multifocal severo no sé no hay tanto pero bueno si quieren para no pelear de moderado a severo ok edema multifocal de moderado a severo yo sé que todos ustedes lo ven todo severo pero no todo de severo y vean prácticamente una zona bien grandota y bien importante es donde se encuentra la hemorragia y nada más vean toda esta zona es la zona de hemorragia pero está incluso hasta medio delimitadona ¿cuál sería el diagnóstico para la hemorragia? hemorragia que zonal severa o focal severa si es un foco grande o unas zonas grandes ok hemorragia zonal o focal severa ahora recuerden que el diagnóstico histopatológico entonces se hace o este tipo de diagnósticos se hacen con respecto al corte histológico tengan cuidado al transporte tras polarlo al macroscópico probablemente esta hemorragia nada más era un pedacito en todo el pulmón del animal y ya no se considera severo pero nosotros diagnosticamos nada más lo que vemos en el corte histológico por eso generalmente tenemos que tener referencia para dar un diagnóstico completo pues las dos cosas ¿no? lo macroscópico y lo microscópico muy bien bueno hasta ahorita creo que va a ser todo dudas sobre esto exactamente se está acabando la pila de la cámara entonces ya sabemos dura dos horas ok bueno un poquito menos de dos horas ¿sale? ¿dudas? pero ¿no? 2 20 21 20 21 21 Gracias.